Hola, buenos días Francisco. Hola, buenos días. Bueno, la primera, como siempre, un poco si podías contarnos un poco cómo está el equipo. San Valery, Juanpe, Luna, que quizás son los que más cerca están de volver. No sé si hay alguno u otro que haya caído durante estos días o ha habido algún problema. Si nos podías contar cómo está el equipo. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar a responder y la rueda, bueno, me gustaría en nombre del vestuario y en el mío propio, quiero mandar un mensaje de ánimo y de fuerza a Eusebio, una persona que todo el mundo guarda un gran cariño dentro del club y entre todos los jugadores. Y ojalá que pronto pueda salir de la asociación en la que está y pronto pueda volver a estar con nosotros. A partir de ahí, bueno, metiéndonos en la dinámica de la semana. Hemos vuelto hace el día 29. Bueno, hemos tenido tres sesiones fantásticas. Y la lástima es que ayer por la mañana Estuani tuvo un pequeño problema y estamos a expensas de que se confirme el alcance de la lesión. Valery sí está disponible para mañana. Ha entrenado con normalidad y, por lo tanto, mañana estará disponible. Juanpe sigue evolucionando, pero de momento no puede competir. Ante en Luna tampoco. Será baja también para mañana. Bueno, pues se suman a las bajas, como ya conocéis, de Nahuel, de Samuel, por sanción. Y, bueno, volvemos a estar mermados en cuanto a festivos, pero al final lo que estamos acostumbrados durante toda la temporada, por lo tanto, no nos va a crear ningún problema. Y todo lo contrario. Los que estamos, estamos preparados para un partido difícil. Pero el de mañana ante un muy buen equipo también y que vendrá también a hacer las cosas bien. ¿Nil, Soda? ¿Tampoco a un atro? Sí, 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 sí. Bueno, si podrías contar un poco más el tema de Estuanis, un poco qué ha pasado y tal. Sí, mira, al final, ayer, durante la sesión, casi ya terminando la sesión, en una acción, bueno, sentí una molestia en el, creo que ha sido en el autor. No sé, tampoco decirte si en el derecho o en el izquierdo. Eso ya habrá un par de que lo dirá. Pero, bueno, se le hicieron una resonancia ayer noche, ayer tarde y está más. Pensad que si el diagnóstico no lo puedan pasar. Yo, de momento, solo puedo decir que es baja para mañana, que no estará y veremos cuántos días le puede llevar esta baja. Pero yo entendemos que no va a ser mucho tampoco. A ver si, Nil. Bueno, primero de todo, también, buen año, Francisco. Me gustaría preguntarte un poco cómo afecta en tus planes la ausencia de Estuani, teniendo en cuenta que tampoco está Nahuel, venías últimamente jugando con dos puntas y si no, lo hacía Samu Saiz en la media punta. ¿Cómo afecta en tus planes y si esto podría provocar un cambio de sistema en el equipo mañana? Bueno, ya digo que al final esto no ha pasado, no ha pasado ayer prácticamente a última hora de la sesión y estamos decidiendo, ¿no? Esta mañana hemos vuelto a trabajar, hemos vuelto a trabajar el partido y, bueno, mañana tomaremos la decisión. Lo que está claro que, como he dicho al principio, al final es verdad que volvemos a tener muchas bajas, sobre todo en la parte de arriba, con la baja de Samuel, de Nahuel, de Cristian. Pero, bueno, hemos salido de otras situaciones de la misma manera que vamos a hacer mañana, intentando poner a los que yo entiendo que van a estar más preparados para competir, al equipo que intente mañana superar al Sabadell. Así que digo que nos trastoca, porque ya sabéis que Cristian es un hombre muy importante para nosotros, pero desgraciadamente, bueno, pues de momento esta temporada es verdad que no ha tenido la oportunidad de tener continuidad en el juego y, bueno, esperamos, como he dicho también, que la lesión no sea grave y que pronto pueda estar con nosotros, porque es un hombre que al final nos tiene que dar muchísimo en esta segunda vuelta, ¿no? Xavi Massac, solo esportivo. Hola, Francisco. Hola, Xavi. Bueno, hablando un poco del partido, del Sabadell, ¿qué tipo de partido esperas? ¿Qué es Sabadell, un equipo que está abajo, pero que compite en los partidos? Hasta el final siempre pasan cosas en el final de los partidos. ¿Qué partido esperas? Sí, al final tú lo has dicho, Xavi. Es un equipo que incluso en los últimos tres partidos viene de una dinámica buena, sacando resultados, todos ellos compitiendo muy bien, porque, de hecho, los resultados los ha sacado siempre al final del mismo, en los últimos minutos sacando puntos, incluso victoria. Por lo tanto, bueno, pues es un equipo que compite, que juega bien, que tiene una filosofía muy clara de tener posesión y que por muchos partidos de esta temporada ha sido dominador del juego, ¿no? Así que es un equipo, bueno, pues que nos va a hacer sufrir por momentos, que nosotros tenemos que utilizar nuestra arma, un equipo que, a pesar de tener la clasificación en pocos puntos y estar en la zona de abajo, bueno, pues ha merecido más por momentos y que, por supuesto, como todos querrá sumar. Ya digo, nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, en saber qué tenemos que hacer para ganar. Bueno, ya hemos corregido muchas cosas que nos pasaron en Tenerife, que no hace tanto tiempo de esto, y nos servirá para mañana, así que, bueno, mañana yo estoy muy, muy, muy ilusionado, convencido de que vamos a hacer las cosas bien y que tenemos que empezar el año con victoria, no hay otra cosa, ¿no? Madre Bernat, de ASS. Hola, Francisco. Hola, bueno. Bueno, feliz año primero antes que nada. Feliz año a todos, que no he dicho nada, es verdad. Feliz año a todos. Nada, 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 me preocupo. Yo no sé cómo explicarías tantas lesiones, o sea, parece que sigamos con la mala suerte, ¿no? Bueno, al final, bueno, Cristian, ya sabéis que lleva mucho tiempo sin jugar, ha jugado, ahora hemos venido de unos cuantos días, cinco días de vacaciones o estando con la familia y al engancharnos otra vez, bueno, pues ha sentido esta molestia. Ya digo que no va a ser mucho, que entendemos que va a ser poco. Este ya te digo, al final se han dado muchas circunstancias, Juanpe no ha jugado prácticamente ningún partido, hay mucha gente que, bueno, pues yo creo que en esta segunda vuelta va a coger un nivel más óptimo para competir, pero todo viene por lo que hemos hablado siempre, ¿no? Por este inicio de temporada tan malo para nosotros en cuanto a tiempo para trabajar, como terminamos el año pasado, pero todo esto ya, ya digo, no está en mi cabeza. Mi cabeza está en preparar el partido de mañana y pensar que los que tenemos son suficientes para competir y ganar, respetando mucho al rival, pero, bueno, ojalá cuanto antes, ya digo, que Estuani pueda recuperar y pueda estar con nosotros también, ¿no? Muy bien, Martín, de Diabetes y Verna. Buenas, Francisco. Feliz año, primero de todo. Igualmente, Pedro. Muchas gracias. Nada, te quería preguntar, ahora que empieza el nuevo año y que dentro de nada vienen los Reyes Magos, no sé si en tu lista de regalo está la renovación con el Girona. Yo sí, bueno, al final hablar de esto es verdad que acaba de empezar el año y, lógicamente, ya sabéis que yo tengo contrato hasta junio, pero, bueno, yo estoy muy a gusto. Esta es la realidad y todo el mundo lo sabe en el club y todo el mundo sabe nuestra manera de trabajar y el compromiso que tenemos con el mismo, pero ahora es momento de sacar puntos, de cuanto antes sumar los puntos suficientes para que todo el mundo pueda estar tranquilo y me centro en esto, ya digo. Yo estoy muy contento, muy agradecido a la confianza que me ha mostrado siempre todo el mundo y ojalá yo pueda devolver lo mismo que me han dado a mí. Eso sería señal de que terminaremos bien la segunda vuelta y a partir de ahí ya se verá lo que pasará. Eduard Solá, de Cataluña Radio. Hola, ¿qué tal? Hola, Eduard. Buen día y buen año. Bau, acabaste muy mal el año, con malas sensaciones en Tenerife, ya lo dijiste que no estabas contento. ¿Qué es lo que tienes que mejorar y qué importancia tiene empezar el año bien? Muchísima, tiene mucha importancia. Al final, empezar el año bien, es verdad que terminamos muy mal y esta mañana yo no quiero olvidar lo que pasó porque esto es aprendizaje para nosotros y hemos vuelto a ver qué pasó en Tenerife, por qué no fuimos de esa manera de 2020 y lo hemos analizado entre todos, lo hemos corregido, hemos autoculpado de lo que pasó porque esta es la realidad. Tenerife hace un muy buen partido pero nosotros hicimos cosas muy mal. Bueno, sobre todo a nivel de concentración, a nivel de compromiso con el equipo, a nivel de ser solidario. Esto nos faltó muchísimo el día de Tenerife y por eso al final se nos fueron los tres puntos. Bueno, hemos pedido otras cosas también al jugador a la hora de ser más valiente en campo contrario, ser más atrevido. Tenemos jugadores de muy buen nivel individual y falta sacar esto de ellos y bueno, tienen toda la confianza mía para hacerlo mañana también. Así que, sobre todo, ya digo, ser un equipo más fluido en campo contrario, con más dinamismo, con más valentía y bueno, hemos pedido esto para que mañana podamos comenzar a ganar y sumar puntos que es primordial. Yo creo que he terminado en la primera vuelta con sumar dos puntos mañana y en Poncerrada sería una muy buena primera vuelta pero toca hacerlo. No toca decirlo, sino plantearlo mañana y salir a por toda ante un rival que va a querer lo mismo, claro. Si me permites otra. Mañana no juega Samu, suele jugar en una banda, mañana seguramente va a jugar un extremo más puro. ¿En qué cambia esto, el hecho de empezar a crear ocasiones de gol en ataque? Bueno, ya digo, al final solamente depende de los extremos, depende de nuestros laterales también, a la hora de ir a campo contrario y de tener esa determinación de ocupar espacios que creamos para ellos. Bueno, ya digo, no solamente depende de los delanteros, de los extremos ni a la hora de defender de los centrales y el portero. Depende de todo el mundo, de cada uno que tenga que hacer. Es verdad que no estando Samu tendremos que jugar prácticamente a otra cosa y lo vamos a hacer, lo tenemos preparado. Que habrá perfiles de jugadores diferentes porque Cristian es muy diferente a lo que puede hacer Mamadou, a lo que puede hacer Pablo, a lo que puede hacer Adai, a lo que puede hacer Valeri. Por lo tanto, bueno, ya digo, será diferente, pero que la misma idea, la misma idea de ser un equipo, de ser un equipo competitivo. Estamos viendo todos los partidos. Ayer al final, el Rayo gana prácticamente al final con un gol de pie a puerta, equipo muy competitivo, equipo que deja un poco de espacio y que al final tenemos que sacar nuestra calidad para poder ganarlo. Esto nos falta y sin dejar de lo que he dicho siempre. Saber dónde estamos, que estamos en segunda división, que esto es muy complicado, que tenemos que ser muy fuertes mentalmente y que cuando nos toque ponernos monos de faena hay que ponérselo todo, no solamente la línea de cuatro, sino todo el mundo y el que no lo haga, ya digo, lo he dicho esta mañana a ellos, esto no va a funcionar y por lo tanto, yo tomaré decisiones para que esto al final funcione. Carlos González, de la Esportiva. Hola, Francisco. Hola. Bueno, yo te quiero preguntar sobre el mercado de invierno. En la última previa dijiste que os teníais que reunir con la dirección deportiva. No sé si lo habéis hecho y si esperas algún refuerzo. Bueno, mira, yo creo que tampoco es mi parcela porque tampoco entiendo mucho, bueno, entiendo poco del límite salarial. Sabéis que nosotros tenemos prácticamente esto, o prácticamente no, está cubierto, no podemos hacer ninguna incorporación. Tendremos que ver la posibilidad de que pueda salir alguien y te estoy hablando desde a nivel personal. Yo, es verdad que con Quique he hablado de esto la semana pasada y hemos tratado un poco el tema, pero de momento de nuestro límite salarial está cubierto y no tenemos para poder reincorporar a nadie. Por lo tanto, me meto donde no me llaman, pero está claro que el club sabe lo que yo quiero. Quique lo sabe también y vamos a intentar hacer todo lo posible. Esto siempre lo ha hecho el club cuando yo le he pedido algo y vamos a intentar hacer pero con todo respeto a toda la plantilla que tenemos, que es mucha, que es gente muy ilusionada por ayudar y nos queda una segunda vuelta también que tiene que ser ilusionante para todos. Por lo tanto, confío muchísimo en los que están, pero es verdad que dadas las circunstancias que se nos han dado la primera vuelta, tenemos que intentar de alguna manera que podamos incorporar a alguien. Bruno, ¿tenías una otra pregunta? Sí. Francisco, ahora que sacamos el tema del límite salarial, hace poco que la Liga ha comunicado los ingresos de derechos televisivos de la temporada pasada, siendo Girona el equipo con más ingresos de segunda división. ¿Crees que no subir a primera división fue una oportunidad perdida? ¿Qué opinión tienes al respecto? Por supuesto, al final ya sabéis todo lo que es importante, el esfuerzo importante que se hizo el año pasado para intentarlo de esa manera y se llegó al último, al minuto 90 con las posibilidades de hacerlo, bueno, no se consiguió, hizo mucho daño. Yo sé que todavía hay entrenadores, incluso vosotros, afición que piensan que nosotros tenemos que estar ahí entre los tres, cuatro primeros, pero la realidad, yo también la conozco y sé cuál es. Al final, hay equipos mucho más poderosos que nosotros, lo he dicho desde el principio y esto es obvio. No hizo daño, sí, pero estamos ahí, estamos ahí somos gente también que queremos crecer, que estamos aquí y sabemos dónde estamos y que por supuesto vamos a luchar cada partido para estar lo más arriba posible, que esto lo tenga muy claro nuestra gente, por ello lógicamente nos debemos y cada día vamos a intentar mejorar para que cuando lleguen esos últimos partidos podamos estar bien situados, pero bueno, claro que no hizo daño, esto es muy obvio, que ese no ascenso perjudicó al club, claro. ¿Cheyma Sachs, una otra pregunta? Sí, una última, ya que me entraron en el tema. El Consejo de Administración aprobó un presupuesto con una previsión de pérdidas que tenían que cubrir con varias posibilidades de ingresos. Una era la venta de jugadores, ya que has hablado que podría salir alguien, no sé si cuentas con ello, que en este mercado de invierno pueda salir alguien o no. Ya digo, yo sí, es que no te puedo decir más, yo sé que al final es verdad que para incorporar creo que necesitamos que haya salida, que haya venta, pero no lo sé, yo es cierto es que conto con todos mis jugadores, que se lo transmito así a todos ellos, pero bueno, el club tendrá que tomar decisiones por todo esto y a partir de ahí, bueno, yo sé que los jugadores están ilusionados por ayudar, así que veremos los acontecimientos que se dan, de momento es verdad que no te puedo decir más.